Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en YouTube, Sergio Calle Pérez. Los invito a que se suscriban, le den click a la campanita para que así abran las notificaciones a los próximos videos. 10 de agosto de 2020, en este lunes, vamos a reflexionar sobre dos cosas importantes. La primera la trae el Evangelio a aquellos que somos creyentes. Consideramos que Jesús todo lo puede. Él estaba convencido de poder hacer esas cosas y tenía esa gran convicción, tanto que la transmitía y permitía que otros se convencieran de que era posible hacerlo. De ahí pues que Jesús le invita a Pedro a tirar las redes o a ir a pescar y ese primer pez que saque encontrará una moneda en la cual va a pagar los impuestos. Aquellos que exigían el pueblo romano a los extranjeros. No obstante, Jesús también era considerado extranjero. Se hacía parte de ellos. Se consideraba de esa forma compadeciéndose de las necesidades, de la problemática que estos extranjeros sufrían en manos de los romanos. Pues bien, cada uno de nosotros, como extranjeros que somos, estamos siendo cuidados y protegidos por Jesús. Él vela por nuestras necesidades. Él atiende a nuestras intenciones y está atento para acudir a nuestro auxilio. Es decir, no que lo invoquemos. Es decir, no que estemos convencidos. Es que el convencimiento o el autoconvencernos es precisamente ser capaces de proyectar con todo nuestro ideal algún propósito, normalmente conseguir un objetivo o una meta. Ese autoconvencimiento no quiere decir que nos engañemos a nosotros mismos. Eso sería un autoengaño y eso sería una estrategia negativa. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener una mente, una claridad, un espíritu con ánimos siempre de ver lo bueno. Por lo tanto, esa estrategia útil para potenciar el pensamiento positivo y no dejarse vencer por las adversidades, por posibles excusas o por la pereza. Por eso es importante que nuestra conducta esté alineada en eso. Y muchas veces el autoconvencimiento no es una perversidad del mecanismo mental que puede ser utilizado en la manipulación. Y esto lo es muy bien conocido para aquellas personas que están en sectas, que se meten a escuchar a cualquier persona por ahí en cualquier garaje y son sectas destructivas que pueden llegar a provocar algún tipo de autoconvencimiento de sus seguidores con algún fin ilícito y poco saludable. En estos casos, las víctimas creen ser ellas mismas quienes se convencen cuando en realidad están siendo convencidas o manipuladas. Es que el poder del autoconvencimiento es indudable. Prueba de ello es el efecto placebo que se utiliza muchas veces en experimentos en que se le suministra a alguien algo pensando que está consumiendo un medicamento para aliviar su dolor. Pero ese medicamento placebo no tiene nada y simplemente se sugestiona. Eso es lo que utilizan mucho esas sectas, la sugestión. Pues bien, este es el segundo punto que quería tratar, el autoconvencimiento. Estemos convencidos que tú eres capaz de salir de tu difícil situación con la ayuda de otras personas, claro. Para eso estamos en Ecosanagua, en Colombia. Y Pilgrim, en Estados Unidos, tenderte a ti la mano. Pero también tú nos puedes ayudar. Tú puedes a través de ser voluntaria o voluntario o también destinar tu tiempo, tu talento y tu tesoro con tu dinero, con tu profesión, con todo tu conocimiento de lo que tengas y también el tiempo que dediques hacia nosotros. Es una forma de donar y por eso te esperamos. Yo estoy orando por ti. Oren por mí. Dios los bendiga.